Un corazón para ti tengo Una vida de ternura Yo te daré y tú me darás Amor, amor Que bello es amar Amor, amor Amor Tú para mí, yo para ti Un corazón para ti tengo Un corazón que te venera Amor, un corazón para ti Amor Tienes de los amor de veras Amor 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 Que bello es amar Amor 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video